...tumbó, pero sin dejarte caer. Y retiembla en sus centros la tierra, ¡qué bárbaro! Mira, hace como que no sabe y como que no le sale para que vean que nunca ha ido al cruz. Exactamente. Yo por lo menos lo hice como... Es que ella no conoce de eso. A ver, ¿tú qué andas ahí de... No, yo ya lo voy. Ya tengo mucho que no... Pues sí, ya nada más hiciste piernota. Ya necesito volver. Ah, pues a ver... Échale, Éreli, échale, Éreli. Que tiene mucho... Y va una vez, una cada dos meses, una vez cada dos meses. Y luego le pone ahí la injundia de la escuela. ¡Sale eso, venga! ¡Ah, mira! ¡Eso! Es profesional. Ahora, en representación mía, Marlon. A ver, Marlon, sale Marlon. ¡Marlon!